El sábado pasado acudimos a la séptima edición de Black Canvas, festival de cine contemporáneo, que trae una selección de 155 filmes entre largometrajes y cortometrajes. El festival se está llevando a cabo del 29 de septiembre al 8 de octubre del 2023 en la Cineteca Nacional y la Cineteca Nacional de las Artes. Es la primera edición que cuenta con ambas cinetecas como sede. La Universidad de la Comunicación, Casa del Lago, Cinema y File, Centro Cultural España, Centro Cultural Digital, entre otras. Es la sede alternativa del circuito de proyección de Procine. En esta selección de Black Canvas se mostrará una programación que incluye extremos mexicanos, además de aproximadamente 70 películas latinoamericanas. y alrededor de 20 estrenos mundiales. En esta edición, Black Canvas inicia su proyecto con miradas, visitantes y habitantes. Este proyecto encargado de tres directores, la creación de tres cortometrajes, producidos por el Taller Tectron y producidos por la Universidad de la Comunicación. Estas películas se estrenan el día de hoy, el 4 de octubre, en la Cineteca Nacional. Así que se les hace una invitación para todos aquellos amantes del cine que tengan la oportunidad de asistir este fin de semana a la Cineteca Nacional o a las sedes antes mencionadas, para que puedan disfrutar de buenos filmes. En esta séptima edición, la selección incluye competencias, secciones oficiales y retrospectivas, Nuevo Horizonte para primeras, segundas, terceras películas, Faro, Grandes Autores, Luz de Día, Noches de Neón, Estado del Mundo y las competencias. Más allá de Canvas, para el cine radicario experimental y de vanguardia. Este año se incorporan nuevas selecciones como México dentro de Canvas, dedicada a cineastas nacionales. Nuevo Horizonte de Cortometraje. También se destaca la retrospectiva, dedicada a Peter Kubeck, al cine austríaco experimental, y a Heinz Emi Glantz, del cineasta independiente alemán. La competencia de México dentro de Canvas, se encuentra en 25 producciones nacionales. Así que es una gran oportunidad para ir a ver buen cine. Ahí tienen la información.